Consagración a la Virgen de Lourdes Salve María, después de hacer toda esta novena de Nuestra Señora de Lourdes, juntos con mucha fe, vamos a consagrarnos a Nuestra Señora. Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, Vos habéis aparecido dieciocho veces a Bernardita en la Gruta de Lourdes para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio, invitándoles a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu, y por el favor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por la dedicación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en trabajo por la unidad en la Iglesia y por la paz del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor.